Hola amigos, bienvenidos, hoy vamos a hacer un video especial, vamos a hacer un reto entre cuatro personas, las dos personas que queden en el último lugar van a pagar el power a las dos que queden en el primer lugar, y bueno pues vamos a presentarlos, el primero de ellos desde Londres, Chris, tienes que entrar como luchador, con tu rola y todo. Pero bueno, aquí está Chris, va a ser el primero, el segundo de ellos va a ser Pofo, ya los conocen de videos pasados, ven de Pofo, y el tercero de ellos es Juve, a él no lo ha estado aquí en el canal, pero bueno, bienvenido Juve, gracias a mis mejores amigos, de hecho esta playera es de la escuela donde íbamos juntos, no les puedo enseñar el escudo porque una vez hice un video y se enojaron conmigo por estar en mi cuero, pero aquí pueden ver a los dioses de ese momento, bueno no estoy aquí yo, pero pues Juve. Por ahí anda, aquí está Juve, aquí está, le mando saludos a todos los que están aquí amigos, y bueno pues el reto debe estar fácil, vamos a hacer cada quien cinco tiros afuera del área y cinco tiros con portero adelantado, y los dos que metan más goles van a ganar. Entonces pues vamos a darles, vamos a hacer el sorteo, quien empieza, ¿no? Un disparejo. Dis-pa-re-jo. Me le tiro primero. Me le tiro primero. Me le tiro primero, dale disparejo. Dis-pa-re-jo. Tú tiras segundo, ¿piedra, papel o tijera o disparejo? No, disparejo. No, disparejo, disparejo. Vale, disparejo. Sí, piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡No! No les había dicho, pero fui representativo de piedra, papel o tijera y pues acabo de perder ahorita. Soy una vergüenza, dispúrtenme. ¡Oh! ¡No! Es que te apuntes, dale. Dale, me abrazo. ¡Uy! Dos, me quedo. ¿Quieres con el descarantaje? Dale, quítela. Ahí te va, Ayubé. ¡Sí! 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 ¡Ahhh! ¡Dale, lluvé! ¡Ven a tener otra! ¡Vamos! 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 ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! Tenían el último reto, portero adelantado. El baloncito atrás de los conos, y el portero enfrente de los gallas. Cinco tiritos, cada quien. ¡Vete! ¡En la boya y acá! ¡Vete! ¡Vete! metí cero, me quedo con tres de los diez va el turno del criss cross se quedan cuatro, dos, dos y se quedan 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 dos ¿En el naranja? ¿En el pie? ¡No! ¡Cortelo! ahorita voy fuera, bárbaro ahí no, vamos a tomar aquí ahorita ya voy a estar hoy tres faltan dos, ¿no? ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? A ver, ves si es el que ya se ponchó, ¿verdad? Sí No hay otro ahí Ahí está el amarillo ahí, güey Bueno Se llevó el pan, ¿no? La niña, ¿no? No, güey, ahí está No, no es cierto, ese se lo llevó, güey ¿Esta? Sí, güey, ese se lo llevó Pero no es cierto No, él no se serva No, él no era Ya no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Están empatados entre ellos dos, ya nos ganó la noche, para el desempate se va a armar un duelo ancestral, lo inventaron los aztecas me parece, 1478, pero bueno va a ser, se viene el piedra, papel o tijera para ver quién gana de los dos hermanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Cámara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!